justo se rompe géneros este pero bueno muchas gracias para mí es lo máximo no no que me quede pendiente con sacar tu risa de marrano ahí está ahí está se logró señores ya apaguen todo la risa de marrano de él y se sacó venga es que esa risa este es la risa de marrano es perfecta cada bombones pero su risa es de marrano es esa que es que te da vergüenza que esté ahí contigo la vida esa que está así es de que se le atora el sitio en la reserva y qué bueno que me había puesto y yo como objetivo personal no sacarle el hombre no es que bueno mucho gusto prueba no no siempre sale 10 de formado pero bueno con esta risa de marrano nos despedimos de un podcast más este este es el primer episodio de hecho ya se graban algunos pares vamos a programarlos pero este pues el primero tenía que estar aquí con un talento de esa mente en este caso de cinta en el menino te agradezco una vez más y dejo mis redes sociales cristian somayor barro y cristian en todos lados en ex vídeos y estoy con máquina latina de fuego 69 ahí subimos otro tipo de material pero oliva no necesariamente es porno a de patas para todos los enfermos que le gusta fotos de las patas de producción pongan en cuanto estarían dispuestos a pagar los comentarios por las patas de meli medina este y pues de ahí vemos ya vemos si es rentable si el negocio son unos pies es muy bueno que aquí que los estamos haciendo la noche a uno que otro enfermo no no es por nada le estamos haciendo la noche a uno que otro enfermo en te lo juro te lo juro porque ahí está ya está ya hasta la foto oye qué bueno que para pie foto de las patrullas qué bueno que no me viene vestido de los pies es de los pies oye y de hecho sí como que si yo le hago un calambre mal pedo y tiene y nos llevamos un poquito no tanto pero todo el podcast volumen eso fue lo que va a dar ese pedazo eso es lo de oro y está el oro en la risa de marrano y las piernas la flexibilidad de la señorita nelly este ultima más para no sé cuándo vais a visitar madre que con los seguidores editores tengan tiempo pero fechas tengo el viernes 8 en reynosa en el quinto bar el próximo